En Ingentate te contamos quién se convirtió en una reina del mar. Vaya que Kelsey Marrett se divirtió durante su visita a las playas de Siargao, Filipinas. La modelo de Victoria's Secret derrochó sensualidad arriba de una tabla de surf y aprovechó para broncearse. ¡Qué ardiente! Jennifer López dedicó un baile muy sensual para su prometido Alex Rodríguez. La cantante sedujo a su pareja con sus mejores pasos. Sin duda es la reina del baile. La medallista olímpica Yelena Isinbaeva puso a prueba sus habilidades con un baile tradicional ruso. La atleta se divirtió con una de sus amigas mientras intentaba hacer la complicada coreografía. ¡Qué ritmo! Zoe Saldana dio muestra de su sabor latino en Instagram al bailar con su esposo un tema de Juan Luis Guerra. ¿Qué les parece? ¡Qué ritmo! ¡Qué ritmo!